¡Hola, hola! Saludando siempre a esa gente bonita que se encuentra ahí, detrás de esa pantallita, deseándoles un fin de semana para todos. Como ustedes saben, ya han pocas horas pues para que se termine el año y comencemos un 2024. Así es que siempre deseándoles lo mejor. Abrazos para todos y que sigan adelante y bendiciones para toda esta gente preciosa que se encuentra ahí, detrás de esa pantallita. Saludos para todos. ¡Chao, chao!